Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y te doy la bienvenida al podcast de e-commerce efectivo. Desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y a vender más, a tener más ventas online. Y para ello hoy voy a compartir contigo un tema que trato en mi programa de mentoring dominio e-commerce, es una de las primeras cosas que vemos durante el programa y es aprender a dominar nuestro sector. Es decir, si yo tengo una tienda online donde vendo moda, por ejemplo, tengo que conocer todo el ecosistema que hay relacionado con la moda, sobre todo en el mundo online, pero también en el mundo offline. Mientras mejor conozca el sector, mejores van a ser mis resultados online. ¿Por qué? Porque voy a establecer un lazo de colaboraciones, voy a ampliar mi presencia digital, me van a conocer en más sitios y eso va a hacer que al final se traduzca en más visitas a mi página web y, en consecuencia, en más ventas. ¿Qué tenemos que conocer dentro de nuestro sector? Bueno, pues deberías primero informarte de qué instituciones hay relacionadas con tu sector. Pues siguiendo con el ejemplo de la moda, pues tengo que buscar asociaciones de moda, instituciones, pues por ejemplo, que puedan haber en el ámbito de mi ciudad o en el ámbito de mi región. Por ejemplo, en Málaga hay una institución que se llama Málaga de Moda, que es de la Diputación de Málaga, que apoya a todas las marcas de moda, a todas las empresas relacionadas con la moda. Y bueno, pues les invitan a eventos de networking, pueden participar en ferias, pueden tener algún apoyo económico para ir a ferias internacionales. Es decir, que hacen una labor de apoyo muy importante para que mejoren tus resultados y tenga más visibilidad tu empresa. Bueno, pues igual que te pongo el ejemplo de Málaga de Moda, pues también te puedes informar de las que hay en tu zona geográfica y también te vas a internet y buscas instituciones de apoyo a la moda y te van a salir instituciones, te van a salir asociaciones, te va a salir un ecosistema de entidades que hacen ese apoyo a la moda. Igual que a la moda, bueno, en general, el emprendedor, ya tengo un episodio donde hablo del tema del apoyo al emprendedor por parte de las instituciones. Pero bueno, en este caso, en tu sector o si tú vendes productos sostenibles, pues todo lo que sea instituciones de apoyo a lo que es la sostenibilidad y al consumo sostenible. Y bueno, hay muchísimas cosas que hay por ahí que muchas veces no conocemos. Es muy importante averiguar todas esas asociaciones, instituciones que te van a apoyar. O donde puedes estar dado de alta y de algún modo pues tener algún tipo de beneficio o visibilidad. ¿Qué más cosas tenemos que conocer? Bueno, por supuesto, a la competencia fundamental. Irme a Google. Bueno, hay dos o tres formas de trabajar en este sentido. ¿Quién es mi competencia? Puede que ya tengan marcas identificadas que sean competencia tuya directa. Y también para mí un claro competidor es cuando yo me voy a Google y busco, pues por ejemplo, comprar moda sostenible o comprar ropa sostenible, todo el que esté ahí va a ser en la primera página y que esté se atiendo online va a ser competencia directa mía. Igual que hablo, bueno, cada uno en su sector, sus palabras claves, pues si yo busco comprar zapatos online, porque vendo zapatos, pues todos los que me aparezcan ahí en la primera página van a ser competencia. Entonces, a mí me gusta mucho fijarme en todos los que están en la primera página de Google. Primero, porque me están quitando ventas seguro y segundo, porque si están en la primera página de Google es que lo están haciendo bien de algún modo. Entonces, podemos buscar en esos dos sentidos. ¿Qué más tenemos que dominar de nuestro sector? Bueno, pues qué blogs son relevantes dentro de nuestro sector. Vete a Google, igual busca blogs de moda o los mejores blogs de moda. ¿Por qué? Porque una vez que sepas cuáles son esos blogs, es que tu público al que tú te diriges va a estar ahí en esos blogs, si no en todos, en algunos. Entonces, es muy importante que te hagas una lista de esos blogs y que puedas hacer colaboraciones. Muchas veces estos blogs te permiten hacer colaboraciones dentro de ese blog, o bien a través de publicidad, o bien incluso puedes participar en los comentarios y la gente que hay ahí es tu público. Entonces, muy importante, blogs y buscas dentro de tu sector, lo más relevante. Revistas especializadas. Igual, hay muchísimas revistas especializadas que están relacionadas con tu sector. Si yo siguiendo con el ejemplo de la moda, pues por ejemplo, Modaes es un portal de una revista especializada en moda, donde siempre están compartiendo información de, bueno, pues relativa a empresas, noticias, tendencias, ferias, congresos, eventos de moda. Todo eso es muy importante que lo conozcamos, porque es que nos afecta de forma directa y podemos aprovechar oportunidades que si no se nos pueden escapar si no estamos al día. En cualquiera de los casos, por ejemplo, todos los que estáis aquí probablemente tenéis una web o tenéis un e-commerce. Pues por ejemplo, si tenéis un e-commerce, para mí una página que es fundamental en seguir, que yo por ejemplo estoy suscrita, es e-commerce news. ¿Por qué? Porque sacan todas las novedades en torno al mundo e-commerce. Entonces, si yo tengo un e-commerce, tengo que estar al día de todo lo que se cuece para aprovechar todas las tendencias y todas esas aplicaciones que me pueden recomendar y que me van a ayudar a mejorar mis resultados. ¿Qué más? Bueno, pues las redes sociales. Hay muchas veces que desconocemos que hay redes sociales que son nichos, que están especializadas en sectores concretos. Entonces, igual. Y también hay algunas redes sociales que son mejores que otras en distintos sectores. Por ejemplo, en la moda, Pinterest también se mueve muy bien. Siempre estamos focalizados a Instagram y a Facebook. Pero Pinterest es una red social con mucha visibilidad y que se posiciona muy bien en Google. Tengo un episodio también donde hablo del potencial de Pinterest. Tengo un vídeo también en el canal de YouTube donde te lo comento. ¿Qué más? Bueno, pues por supuesto, directorios de tiendas online, directorios nichos. Hay páginas que son portales de terceros donde nos podemos dar de alta. Pues como vienen directorios de empresas o directorios de tiendas online, incluso directorios de especializados. Por ejemplo, en el mundo de la sostenibilidad hay muchos directorios especializados en productos sostenibles. Entonces, es muy importante identificarlos. Igual darnos de alta ahí. Hay algunos que son gratuitos, otros son de pago. Lo que tenemos que valorar para los que son de pago es el analizar muy bien ese portal, intentar ver cuántas visitas tienen, intentar ver su grado de influencia y valorar si nos compensa estar ahí o no. Pero conocerlos. También, por supuesto, los influencers o los influencers. Yo siempre recomiendo que hagamos colaboraciones con influencers. Los hay mejores, los hay peores. Es muy importante definir muy bien la colaboración con ellos y analizar muy bien el grado de engagement que tiene, ¿no? De su audiencia, ¿no? De cómo de fidelizada tiene a su audiencia. Pues hay muchos influencers que tienen muchos seguidores, pero luego no tienen apenas comentarios ni tienen un me gusta. Entonces, todo eso hay que analizarlo antes de hacer esas colaboraciones. Pero, en cualquier caso, es muy importante hacerlas porque al final desarrolla nuestra imagen de marca y crecer. Yo siempre recomiendo que se haga una o dos colaboraciones al mes, ya dependiendo del coste de esa colaboración. ¿Quieres dominar tu e-commerce y despegar tus ventas online? Te presento mi programa Domina tu e-commerce. Es un programa de mentoring y acompañamiento en el que trabajaremos de forma conjunta para definir y poner en marcha la mejor estrategia digital para tu tienda online y que consigas tener una visión 360 de todo lo que implica gestionar y explotar una tienda online para conseguir buenos resultados. ¿Qué conseguirás con el programa? Conseguirás conocer mejor y optimizar tu catálogo de productos, identificar los más rentables y centrar los esfuerzos de marketing en ellos. Conseguirás ofrecer una mejor experiencia de compra desde la web para aumentar la tasa de conversión y que las visitas se conviertan en clientes. Conseguirás conocer y poner en práctica de forma efectiva todas las áreas del marketing digital, SEO, SEO, redes sociales, email marketing, afiliación, que te ayudarán a activar tus ventas online. Conseguirás disminuir tus costes de adquisición de clientes y optimizar tus presupuestos de publicidad online. También conseguirás aumentar tus pedidos con una mayor tasa de recurrencia aplicando técnicas de fidelización de clientes. Aprenderás a trabajar de forma ordenada y planificada, tomando el control de tu e-commerce con una estrategia digital efectiva y sin dedicar esfuerzos infructuosos. Tendrás una visión 360 de todas las piezas que conforman un e-commerce y además trabajarás de forma acompañada, orientada y motivada. ¿Quieres conseguir todo esto? Pues te espero en el programa Domina tu e-commerce. Lo tienes disponible en la página web de ecommerceefectivo.com. Puedes solicitar una sesión de diagnóstico gratuita y hablaremos y te contaré todo en más detalle. ¡Te espero! Y luego también los marketplaces. Hay muchísimos marketplaces que también están especializados por nichos, por sector. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la moda, pues ASOS tiene una opción de incluir una boutique, por ejemplo, y podríamos tener una mini tienda online dentro de ASOS. Dentro de la sostenibilidad igual también. Dentro de la electrónica podríamos vender, por ejemplo, en Snack. Bueno, tengo un... Igual en la decoración también hay muchos sitios. Tengo un artículo publicado en el blog donde hablo de muchos marketplaces que hay especializados. Aparte de, claro, los que nos hemos conocido son Amazon, eBay, Alibaba. Bueno, hay muchos otros que están muy, muy especializados por nichos, por alimentación también hay. Entonces, todo eso es muy importante. Nada como esa Google, buscar marketplace, alimentación o marketplace, moda marketplace. Y nos van a salir un montón de páginas muy interesantes en las que nos podemos dar de alta y vender nuestros productos. Entonces, mientras mejor conozcas tu sector, mejores van a ser tus resultados online. No cabe duda. Entonces, hazte con una lista de todas estas entidades, de todas estas instituciones, empresas que te estoy mencionando. Y luego, elabora también tu plan de comunicación, de contactar, de pensar cuáles son las que te pueden interesar primero contactar y te vas haciendo un poco tu planning. Pero sí que es muy importante que tengas una visión completa de todo tu ecosistema, de dónde estás, quiénes son todas las figuras relevantes que hay dentro de ese sector y hacer colaboraciones con ellos. También en el mundo offline, ¿no? Muchas veces cuando hacemos... Yo aquí te pongo un ejercicio muy, muy sencillo. Y es que te vayas a Google y busques como si tú fueras un cliente tuyo, ¿no? Entonces, cuando tú haces esa búsqueda, te va a salir, además de competencia, te van a salir blogs, te van a salir páginas, marketplace y directorio, te van a salir páginas muy diversas. Entonces, eso es lo que va a encontrar tu cliente ideal o tu público al que te dirigen, ¿no? Eso es lo que va a encontrar cuando esa persona vaya a Google a buscar por las palabras claves que identifican a tus productos. Entonces, tú tienes que saber quiénes son los que están ahí en la primera página de Google o puede que no estén en la primera página de Google, pero puede que tengan también a través de las redes sociales que tengan mucho seguimiento. Entonces, a lo mejor, si buscas por, en este caso, buscas por blogs moda, blogs, no sé, cosmética natural, blogs belleza, blogs lo que estés vendiendo, pues te van a salir también páginas muy interesantes donde está nuestro público objetivo. Todo eso lo tienes que, pues, analizar muy bien y ponerlo en práctica, bueno, todo lo que te estoy comentando, tanto de la competencia como del resto de entidades. Y luego, en el mundo offline, también. Es decir, que muchas veces cuando buscamos Google nos salen los directorios, nos sale el Google My Business, el mapa de Google con tiendas. Por ejemplo, me pueden salir tiendas físicas. Pues, a lo mejor, si yo tengo mi propia marca y mis propios productos, pues, a lo mejor me interesa contactar con esas tiendas físicas que están ahí muy bien posicionadas en el mapa de Google y que a lo mejor les interesa vender mis productos. Pues, voy a contactar también con ellas para ampliar lo que es mi mercado, ¿no? Yo siempre digo que mientras más mayor sea nuestra presencia digital, ¿no? Es decir, mientras en más sitios estemos, ¿no? Más visibilidad vamos a tener y con eso vamos a tener más posibilidades también de crecer. Entonces, bueno, pues, ah, y otro tema importante que no lo he mencionado, igual, otro ejercicio que también te recomiendo es que te hagas con una lista de los, dentro de los diarios digitales, de los periódicos digitales, pues, siempre hay una sección o hay una zona de blogs, ¿no? De mini-blogs o secciones muy especializadas por temáticas, ¿no? Entonces, entran en los diarios digitales, sobre todo, por ejemplo, yo te diría que, claro, no es lo mismo entrar al país o al mundo que entrar al periódico de tu ciudad. Entonces, yo aquí te recomiendo mucho más, más factible, ¿no? Empezar por el de tu ciudad o de tu provincia y ahí, pues, hazte con quién es el que publica los artículos de moda, por ejemplo, ¿no? O quiénes son los que están ahí hablando de moda, siguiendo con el ejemplo de la moda. Contacta con ellos, date a conocer. Normalmente, en estos periódicos suele haber el Twitter o alguna red social del que publica el artículo. Entonces, contacta con ellos, date a conocer, porque no pierdes nada. Entonces, mientras más visibilidad o mientras más contactos tengan, mejor dicho, pues mejor. Yo, por ejemplo, en su día, cuando tenía mi tienda online, me hice con la lista de los que publicaban sobre moda en el Diario Sur, que en Málaga es el periódico por excelencia. Y contacté con la responsable de la sección de moda, le hablé de mi tienda online, le estuve un poco dando la lata hasta que conseguí que publicara un artículo en el blog hablando de mi tienda online. Hombre, siempre tenemos que tener algún tema que sea relevante o que sea alguna noticia de interés, porque si no, no van a hablar de tu tienda online así como así, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí el interés estaba en que casi todo lo que yo vendía en la tienda online eran complementos de diseñadores de Málaga, ¿no? Entonces, me publicaron un artículo que se llamaba, de guapo, complementos malagueños a golpe de ratón. Bueno, pues yo estuve ahí insistiendo a la responsable del blog mucho tiempo hasta que conseguí que publicara el artículo. A mí eso me dio una visibilidad enorme y no perdía nada. O sea, el no siempre lo vamos a tener. Entonces, lo que tenemos que intentar es buscar acciones que sean, bueno, porque sean, en ese sentido, que nos enriquezcan, ¿no? Y que no nos dé miedo a contactar, a preguntar, porque, bueno, él no está ahí, pero y si sí, ¿no? Y si tenemos esa opción de que, por lo que sea, le hemos causado interés a ese blog o a esa responsable de la sección de tu diario en tu provincia, eso te da una visibilidad tremenda. Entonces, todo eso hay que aprovecharlo y hacernos con una súper lista de posibles contactos y no quedarnos parados esperando a que las visitas lleguen solas. Yo siempre insisto mucho que las visitas no llegan solas a nuestra página web. Hay que currárselo. Y para currárselo, nada mejor que tener un mapa súper completo de todos los elementos importantes de todas las entidades, los stakeholders, que se llama en inglés, que son relevantes para tu negocio. Así que, bueno, pues hasta ahí el episodio de hoy. Para mí es un punto súper importante a trabajar. Yo cuando empiezo a trabajar con un cliente, pues es una de las primeras cosas que hacemos, ¿no? Analizar la competencia, pero por supuesto también analizar todo lo que es el ecosistema del sector en el que nos estamos moviendo. Así que, bueno, pues nada darte las gracias por estar ahí. Por cierto, creo que os ha gustado mucho el episodio anterior de la entrevista a Lorena de Comunicacen. Por lo menos he tenido unos comentarios muy buenos en iVoox y, bueno, pues me gusta que, bueno, evidentemente que os resulten útiles los contenidos del podcast. Así que, nada más, te invito a que me sigas en los distintos canales en los que tengo presencia, ¿no? El canal de YouTube, en la cuenta de Instagram y que, bueno, que te unes a la comunidad de Comercio Efectivo desde la cual voy compartiendo a través de la newsletter, voy compartiendo cada semana información bastante interesante para que sigas mejorando tu e-commerce. Así que, nada más. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!